Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros, una feliz tarde. Y aquí comienza toda la información deportiva. La selección Tuluá de Béisbol alisa maletas para viajar a Cartagena, donde disputará durante este fin de semana un torneo invitación. Ese servirá como preparación a los Juegos Departamentales. El recorrido de la selección Tuluá de Béisbol iniciará este fin de semana en Tolú. Posteriormente viajará hasta Cartagena, donde concluirá su participación. Dos torneos de intercambio en los que espera salir victorioso. Se ha venido trabajando lo que tenemos de eficiencia, que era embateo. Ya lo hemos mejorado y sí, a ir a ese intercambio, a hacer la mejor manera para dejar a Tuluá en buen puesto. El seleccionado categoría pre-junior compuesto por 15 jóvenes también será el encargado de disputar los Juegos Departamentales del próximo año y desde ya depositan su energía en el triunfo. Yo voy a ir a mostrar que voy a ganar y que va a ser el mejor, que yo no voy a ir a perder allá. Pues entrenar duro, hacerle caso, jugando bien en las posiciones, siguiendo los consejos que él nos da. Esperamos venir con la malla de oro y salir adelante con el equipo, demostrar todo lo que nosotros podemos dar. Regresamos como el 10 a terminar de trabajar la última semana de diciembre y esperar que también nos prometieron que desde el 15 de enero comenzamos a trabajar este año, porque hay Juegos Departamentales. Y a seguir trabajando desde el 15 de enero para allá, para prepararlos mejor, para ir por una medalla en estos Juegos Departamentales de este próximo año. A su llegada a casa, el equipo continuará con los entrenamientos. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver.